Hola a todos, soy Luisa. Hoy vamos a aprender las 100 frases más útiles de chino para viajar en China, la versión de las frases más habladas, es decir, las frases que tiene que saber hablar al viajar por China. También tenemos una versión de las 100 frases más escuchadas, son las que usted va a escuchar con mayor frecuencia cuando viaja en China. En el comentario de este vídeo puede lograr el enlace de las 100 frases más habladas. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a repetir cada frase cinco veces, la primera vez a una velocidad lenta, la segunda vez de palabra en palabra, y luego tres veces a una velocidad normal. Les recomendaría mucho repetir cada frase detrás de mí, así que podría usarlas con fluidez cuando hable con los chinos. ¿Listo? ¡Vámonos! ¿De dónde eres? ¿Ni shi náli ren? 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 Soy de Estados Unidos. ¿Ni shi náli ren? ¿ISH крán2021 ¿Me duro ren? Soy de Nueva York, Estados Unidos. ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? Hablo un poco de chino. 我会讲一点点中文。 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 你是本地人吗? 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 怎么? 走? 请问地铁的站怎么走? 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 ¿Está lejos? ¿A cuándo tiempo andando? ¿A cuánto tiempo andando? ¿A cuánto tiempo andando? ¿Duo chan? ¿Shi-cién? ¿Zou luo do chan shi-cién? ¿Zou luo do chan shi-cién? ¿Zou luo do chan shi-cién? Señor, para la ciudad prohibida. ¿Está-lo? ¿Está-lo para la ciudad? ¿Está-lo para la ciudad? ¿Está-lo para la ciudad? Aquí, shifu es una forma de llamar al taxista o a otros conductores, como conductor de autobús. Creo que esta palabra suena muy familiar a los fans de la película de Kung Fu de China, ¿no? Es que hay otra palabra que tiene la misma pronunciación, es para llamar al maestro de Kung Fu. Abre el maletero, por favor. Kai-sia ho-bei-xiang Kai-sia ho-bei-xiang Kai-sia ho-bei-xiang Kai-sia ho-bei-xiang Kai-sia ho-bei-xiang Tarta cuando in llegar? 多长时间能到? 多长时间能到? ¿Ya llegamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero comprar una mascarilla 我想买一个口罩 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 口罩 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 Significa mascarilla Si quiere comprar otra cosa, sustituye la mascarilla con otra palabra Y puede decir 我想买一个 我想买一个 Solo mirando 我随便看看 我可以试一下吗? 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 我可以摕一下吗? 我可以摕一下吗? ¿Puedo probar esto? 我可以尝一下吗? 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 A veces en el mercado tradicional se usa esta frase para ver si se puede probar alguna comida, como frutas u otras cosas. ¿Dónde está el probador? 是一间在哪里? 是一间... 在哪里? 是一间在哪里? 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 ¿Puede mostrármelo? 可以拿过来让我看看吗? 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 Aquí, na guolai, significa traer. Se usa esta frase cuando el artículo está lejos o cerrado en el mostrador. ¿Hay otros colores de este modelo? ¿这个有别的颜色吗? 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 ¿puede ser más barato? ¿可以便宜点吗? 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 ¿se puede regatear? ¿可以优惠点吗? 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 ¿hay descuento? ¿有折扣吗? 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 Aquí tenemos tres frases para regatear el precio. Las primeras dos se usan en el mercado tradicional o puestos en la calle. Y la última se usa más en almacenes o centros comerciales. ¿Cuánto cuesta esto? ¿這個多少钱? ¿这个多少钱? 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 ¿Cuándo es en total? ¿Y共多少钱? 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 ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Puash. ¿Puash. ¿Se puede pagar con Vecher? ¿Se puede pagar con Alipay? ¿Se puede pagar con Alipay? ¿Se puede pagar con Alipay? Vecher es una aplicación súper común en China. Al principio era solo una aplicación de mensajería instantánea. Ahora ya tiene muchas funciones, como por ejemplo, sirve para realizar el vaco móvil. Según un estudio publicado en China, casi un 93% de los habitantes de la ciudad utilizan Vecher en su vida cotidiana. Además, Alipay también es una aplicación popular para realizar el vaco móvil en China. ¿Te escaneo o me escaneas? ¿Cuál es el vaco móvil en China? ¿Cuál es el vaco móvil en China? ¿Cuál es el vaco móvil en China? ¿Cuál es su vida? ¿Sirve para agregar a alguien como amigo o para realizar el vaco móvil? ¿Me da una bolsa? ¿Hay un袋子? ¿Hay alguna talla más grande? ¿Este es un袋子? ¿Este es un袋子? ¿Este es un袋子? 这个 有 大一点的 嗯? 这个有大一点的吗? 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 这个有小一点的吗? 这个有小一点的吗? 小 significa pequeña 这个有小一点的吗? 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 Muy bien. Ya cumplí la segunda parte de las 100 frases más útiles de chino para viajar en China. No olvide obtener el documento PDF de las 100 frases que aparece en el video. Nos vemos muy pronto. Ciao, ciao.